Música Equipo estamos a punto de empezar un torneo Importantísimo para nuestra carrera como Mario Kart Vamos Es importante hacer nuestro grito antes de empezar todo esto ¿vale? ¿Estáis preparaos? Venga va Uy, uu, 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 uu. Segundo y primero quedamos eh Que muy fuerte esto Bro, bro, bro Paola azul Bro Azul M-me ha dado, m-me ha dado Mierda, me ha dado Llega, lleg, llegue, llegue Vamoooooooooo No me lo creo tío, una roja al final bro Hermano, Iba campo, Iba detrás de ti cuarto tío ¿Cómo ves que? Dame me ha dado una... Me ha dado una roja y una verde No, pero está bien, está bien. Chicos, en esta, en esta lo siento, eh, porque me han tirado de todo al final. No, es buena, es buena. Pero, eh, ahora remoto, ahora remoto. Está bien, dejaré plátano en el doble más cercano, o sea, me ha cerrado. Eh, os lo comáis. Bueno, yo me he comido. ¿En serio? Sí, por derrapar, tío. El único que lo ha escuchado y el que se lo ha comido. Sí, no, o sea, sí, tío, sí, sí. Que me pase. Azul, 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 ah. Cuidado, por la izquierda. He matado a alguien con una bomba. Qué maravilla, nene. Vamos. Voy cuarto, ¿tú vas primero, Colder? Sí, puta madre, sí. Qué bueno, tío. Voy a intentar quedar tercero. He hecho un puto show, le he reventado al queroro de locos. Vale, creo que he quedado tercero, eh. Le he dado una paliza al queroro de locos. Lo mejor es que creo, es que el queroro se pensaba que me había pasado y lo he dejado pasar porque venía azul. Y dice, buah, me ha reventado el azul. Y yo, sí, claro. ¡Joder! ¡BARIDA! Joder, y me da la otra bala, tío. ¡Frankie, venga! Estáis muy juntos, podéis quedar cualquier cosa. No, no, o sea, está de puta madre. Yo top dos, creo. ¡Vamos! ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Eh, cuarta. ¿Vamos? ¿Sí? Vamos, vamos. Cuarta, cuarta. ¿Vale? ¡Mucho puto! ¡Uh, uh, 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 uh! Mira, 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 no, 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 estamos de locos. ¡Dios, Coldplay! ¡Que estoy! ¡Upla! ¡Me oro, tío! Venga, venga, vamos arriba. Venga, va, todo el chat, todo el chat. ¡Uh, uh, uh! Vale, vale, vale. Lo tenemos, eh, lo tenemos. Cuidado, Víctor, vete a la izquierda. Vale, quédate ahí, quédate ahí. ¡No! Vale. Me pasa, ah, claro. Vale, lo he matado, lo he matado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupa, Gaby, chupa! ¡Oh, mira, Coldplay! ¡Vamos, Campoy! ¡Qué bien, chicos! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos, tontos, eh! Ven, azul, te la paro, eh, te la paro, te la paro, te la paro. Te la paro. ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡Se me había parado! ¡Gaby! ¡No, Dios! ¡Campoy! ¡Va una bala! Bueno, ya no. Bueno, es sexta, pero ya no sé. Sinceramente, tira lo modo, va a parar la azul, pero le tiro muy tarde. ¿Pero que no se puede parar en la azul con una bomba, capullo? Ya, pero yo que sé. Lo siento por la roja, me he calentado. ¡Dios, Coldplay! ¡Que estoy! ¡Upla! ¡Claro! Es que... No sé por qué es que... ¡Oh, Sandlas, eh! Bueno, Sandlas, a ver, Sandlas. Con todo respeto. ¿Qué va a hacer Sandlas? O sea... ¡HOLLO! Madre. Pues efectivamente, nada. Momento... ¡Ojo! Que están Jesse James, eh, con él. Vaya mierda, quita. ¡Oh, vaya mierda! Ácido. Gracias. Muy bien. ¡Magnitud! ¡Magnitud! ¡Uuu! ¿Qué hacen? ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Uh? ¡Uuu! ¡No! ¡Looo, tío! Kako en mi puta madre, loko. Con un Sandri de mierda, ¿como lo sabía, tío? Joder, dios, dios, un puto muero, tío. ¿Dónde va, tío? Hermano, un puto Sandri de puto nivel de mierda que me hace manitud y me quita sesenta y pico de vida, tío. ¿Qué dices? Es lo guapo del bloque, ¿no? ¡Que me coma la polla, tío! En cinco segundos me meto, eh. En cinco segundos me meto y los arrastro. Tú primero, tú primero ¿Cuántos hacen, Mequen? Vale, yo soy Gardevoir, ¿eh? Dale, Gunboy Dale, me tiro Ahí los tienes Tienes a los dos ¡Ah, pues menos mal que no se tiran pantallas, tío! ¡Menos mal! ¡Oh, qué bueno eres! ¡Sí, estoy mal! ¡Puedo jugar, tío! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Hombre, me he pillado, hombre! ¡Has arrollado, es que no se ha pillado! ¡Madre mía! ¡Hasta ya, hostia! ¡Tú he rayado, tú he rayado! ¡No puede ser, tío! Y si pillamos estrella, ¿verdad? ¡Para todos! ¡Y yo como entro! ¡No puedo entrar! No puedo jugar, tío No puedo jugar, mira dónde me ha metido ¿Quién? ¿Quién? ¡El puto Tlarnax! ¡El puto Tlarnax! ¡Me ha metido hasta su base, tío! Ha salido el verdadero Axel ¡Me ha metido en su base, tío! O sea, literal ¡Me he tirado al saco, tío! ¡Me he tirado al saco, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puntamos, puntamos, puntamos! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Me he hecho la triple! ¡Sí, me he hecho la triple! ¡Sí, tío! ¡Qué guay, tío! ¿Este chaval, tío? ¿Le puedo ir a decir algo, por favor? ¡Hombre, me he hecho la triple! O sea, un tal equipo de barbe, hombre ¡Hombre! 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 Oye, ¿por qué tiran las ultis tan a la ligera, tío? ¡De verdad! ¡Ay, de verdad, por favor! ¡De verdad, tío! Es que es verme te meti la ulti, tío Es que no puedo hacer nada, tío Olvidaba que tiene unos 200 ultios, es verdad Eh, eh, Charizard, Charizard, otra vez tienes ulti, otra vez, otra vez tienes ulti, Charizard Otra vez tienes ulti, tío, esta puta, tienes 400 ultios, a ver, cada minuto, no, tío Charizard, tío, qué bueno eres, tío Un aplauso a todo el mundo para Charizard Un aplauso a todo el mundo para la puta Charizard, tío, qué bueno eres, tío, Charizard Qué malo eres, tío Sí Hay que pasarlo bien en esta vida, jugando, joder Sí, qué bueno ¿Por qué hay un baño meter 50, por favor? Me haría mucha ilusión Madre mía, adiós